La disciplina del tenis de mesa en la Capitán Ariñense se viene alistando con miras a intervenir en los segundos juegos deportivos departamentales a partir de la próxima semana. Las figuras en las ramas masculina y femenina vienen cumpliendo con una rutina intensa en las instalaciones del Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Estamos trabajando desde hace algunos meses con mi entrenador Javier Benavides, esperamos tener buenos resultados, vamos a competir en individuales, en mixtos, equipos y dobles femenino. La deportista nariñense que hace parte de la Universidad de Nariño aspira a llegar en excelentes condiciones al remate de la temporada 2019. Yo empecé a jugar en la Universidad de Nariño, trabajamos con Luis Carlos Ortiz allá, ya llevamos 7 años, hemos participado en 5 juegos nacionales y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien y esperamos tener buenos resultados aquí con la selección PAS. La disciplina de tenis de mesa de igual manera está a la expectativa de recibir el apoyo, y poder desplazarse al interior de nuestro país y cumplir con los chequeos selectivos a Juegos Atléticos Nacionales. Así es, por este año esperamos pues con los mayores resultados que obtengamos seguir con la liga de tenis de mesa de Nariño y cerrar pues este año con buenos resultados.